Aventura de Ayer y hoy presenta al Melonso Jorge Avalonso y Julio Ven que tenemos mucho dinero ¡Cabito! 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 Esta mañana daremos los nombres de los tres campeones Raikkonen y Masa Olferravi También se presentará Alonso Poter Que será nuestro Salvador ... muestreo nem мод ¡Cabito! ¡Cabito! y si algún alemán o inglés bien atacar no le daremos por culo con la varita campeones acercaros hijo donde va hay un gran demonio es el demonio es carlilton carlilton pero está muerto muerto ama la sangre de uno y de otros fíjate su cara mando a bestia hijos mío en el túnel del triombo viajaré y Satanás nos tratará de engañar y os hará proposiciones para destruirte Cammington seré el gran de sus mecánico por haber perdido el campeonato del mundo que soy uno si no eres que se creibas otro no se mire lo que doy por cada carrera coño eres que no mueres ave maría purísima la virgen inmaculada verdad que te crees progresar si andas cariño soy ron denis y sin terminar que ha desconecto todo lo de los planos eso es perjuicios tu cuñao concongue que tú eres así como los planos de la barra me harán caminotón cuñao Ay, soy la viña María Y tu eres mi yo te re yanlış Ay, soy la viña María Y tu eres mi yo te re yanlış